El Buen Pique, casa de pesca y camping. Los mejores y más variados productos para tu jornada al aire libre. En Villegas 85, El Buen Pique presenta el partido. Estación de servicio Shell, el nuevo mástil. Con nuevas instalaciones y un shop con los más ricos tostados, lomos, pizzas y hamburguesas. El nuevo mástil presenta el partido. En el equipo de Carlos Graff, está el equipo de Unión, que va a estar formando con Juan Manuel. Realmente es complicadísimo respirar desde este sector. Siendo para que no quede aquí, en este sector de la cancha. El equipo de Guillermo Gatti también, en una nube de humo azul y blanco también. Con muchos fuegos de artificio que aparece en el sector opuesto. Aparece el equipo de Pihué. El equipo entonces de Guillermo Gatti. Los 11 protagonistas que eligió Guillermo Gatti para el día de la festazo inicial de Jerónimo Gallo. Arranca el partido entonces. Que va a hacer Correra, hace una mague. Va a venir el centro con derecha de Joaquín Correale. Quedaba el ruso de mí, pero se la sacaba del buche. Santiago Castilla, le pega a mí, le pifió al arco. Más atrás con Adrián Pomiez, que sale con pelota dominada. Y se la va a dejar de buena manera Mariano Rikovsky. Son cuatro contra cuatro. Viene el disparo de Rikovsky. Golazo. Gol. De Club Sarmiento de Pihué. Golazo. Del número 10. Mariano Rikovsky la clavó en un ángulo. Se la colgó en el ángulo izquierdo. A Juan Manuel Estefanov en cuatro minutos cuarenta de este primer tiempo. Nada pudo hacer Juan Manuel Estefanov, que hizo inútil. Federico Franco, hace un freno Franco. Juega con Graci. Graci nuevamente con Franco. Viene Federico con la pelota dominada. Va a venir el centro de Federico Franco. La pelota para Correra. Se la sacó, se la sacó. Ahí se fue Correra. Le va a pegar Vanegas para que se cierre entonces. Viene el centro de Vanegas para el ruso de mí. La peinaba a mí. Le queda la pelota dentro del área. Para el jugador. Le queda allí a Tomite. Ruggi la saca. De la línea prácticamente el jugador. Le queda nuevamente el remate de Terrucic. Va a ser amortiguado por un jugador. Y ahora abre la cancha al verde. Va a jugar con Angelo Graci. Viene Graci. A ver qué hace. Pasa por un lado. Va por el otro. Lo pasa bien a la Anpass. Se mete dentro del área. Viene la pelota para Vanegas. Viene el disparo de Vanegas. La pelota que era rechazada allí por el jugador número cinco. Viene Bigurú. Ahora recostado por el sector derecho. Se mueven permanentemente. El nueve, el once y el diez. En el ataque de Cruz Sarmiento. Cuando se pone uno por un lado. El otro va por el otro. Lo hacen de manera continua. La pelota para Bigurú. Dentro del área. Va a venir Bigurú. Se fue, se fue, se fue. Sebastián Blanco, pitazo inicial. Arran. Por el lado de Unión. Ignacio de los Rusos. Cuando viene el disparo por arriba del trabaisaño. Le queda la pelota correcta. ¡Gol! 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 Del verde, del verde, de unión De unión de Joaquín Correa El pelotazo largo Para Esteban Angelini que la fue a luchar La fue a pelear La ganó dentro de Daria el rebote Lo favoreció a Joaquín Correa Que desde el punto penal remató Con pelota en movimiento Esa pelota ahora la gente de Sarmiento Gana Banegas, le deja la pelota al Ruso Smith Viene el centro del segundo palo para Brasil Para afuera Afuera, 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 afuera Se lo perdió Ángelo Brasil Allí la gente de Unión no, la va a capturar El jugador Bautista Vigurú Viene el centro de Vigurú, el cabezazo de El jugador Pelotazo largo de Tommy Terrucci Y para el Ruso Smith Lo va a habilitar a Maximiliano Marega Se mete dentro del área Vanegas Para Bautista Vigurú Vigurú viene para el jugador Viene el remate Ahora era Porta por Santiago Cadizal Le queda Esteban Angelini dentro del área Viene el centro del negro Sotero A nadie No aparecía ningún jugador de Unión Por el segundo palo Por eso la va a ir a buscar El árbitro del jugador Era Litre A ver que marca el árbitro Amarilla para Correa Y va a venir el pelotazo largo de Estefanoff A la cabeza de Esteban Angelini La cabeza de Angelini La tiene allí Joaquín Correa El árbitro del partido Le dice que se levante A Correa Viene el pelotazo largo La saca Santiago Cadizal Queda la pelota dentro del área Para Joaquín Correa Que tenemos de este segundo tiempo Pelota al corazón del área Le queda Esteban Angelini Remata Angelini Gol 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 Del verde Del verde Del verde Del verde 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 A los 41 Correa 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 Después nuevamente Que aguantó esa pelota Esteban Angelini Esteban Angelini El topo Franco Pega la pelota En Adrián Pommier Va a venir la pelota Para dentro del área Le va a quedar a la gente De Sarmiento El remate El centro por lo bajo Va a capturar Ese balón El negro Sotelo Acaba de ganar Unión Acaba de ganar El verde Acaba de ganar El equipo De Carlos Graff El equipo Entonces De Unión Se mete En semifinales De año Señoras y señores El verde El verde También está En esa parte Definitoria De la temporada 2017 De la liga regional De fútbol De Coronel Suárez Los dos equipos De Torquins Entonces Van a estar Defendiendo Y definiendo La temporada 2017 Presentó el partido El Buen Pique Casa de Pesca y Camping En Villegas 85 El Buen Pique Presentó el partido El Nuevo Mástil